La mañana de este miércoles un estudiante del SENA de 20 años que se desplazaba en una motocicleta por el sector recreacional La Pedregosa perdió la vida luego de ser impactado presuntamente por una camioneta que invadió el carril contrario. La víctima fue identificada como Luis Marchena Apolo, quien fue trasladado a la clínica Laura Daniela, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. Nos encontramos compartiendo un evento, ya nos veníamos para la casa, en el momento de que ya nos veníamos, él iba en su carril normal y se le mete una camioneta y eso hace que él salga volando y se dé un golpe en la cabeza y quede tendido. Bueno, ellos lo que hicieron fue que se echaron a reír, dijeron que mi hermano tenía la culpa de que fue el que se metió en el carril, sabiendo que ellos venían metiéndose en los varios carriles y no se dieron cuenta que mi hermano iba ahí, se lo llevaron.